Papi, yo quiero un pato como el de Pepe para jugar Un pato con una pipa y que en la pipa pueda fumar Papi, yo quiero un pato como el de Pepe para jugar Un pato con una pipa y que en la pipa pueda jugar Quiero mi pato con una pipa con una pipa para fumar Papi, yo quiero un patito con una pipa que tiene Pepe para que vaca la pecosita con su pipa lo haga fumar Papi, yo quiero un pato como el de Pepe para jugar Un pato con una pipa y que en la pipa pueda fumar Papi, yo quiero un pato como el de Pepe para jugar Un pato con una pipa y que en la pipa pueda fumar Quiero mi pato con una pipa con una pipa para jugar Quiero mi pata con una pipa, con una pipa para fumar.